Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Mejor que me calle Que no diga nada Cállate Sergio Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Y te lo repito Mejor que me calle Si abre esta boca Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Solo quedan los recuerdos De aquel viejo motel Creo que no pasa Creo que no pasa ¡Gracias!